Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 347 de la serie Manet, que el público espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Seher dice cual era la necesidad de todas estas compras. Yaman dice que va a pasar CLM. Mientras Yaman y Seher salen de la boutique después de terminar su trabajo, alguien tiene el mismo tamaño de cuerpo que tú. Creo que tenemos nuestro último ensayo de vestidos de novia. ¿Puedes ayudarme? Pude ensayar para mí, doctor. Seher dice que como el corazón está a la izquierda, el anillo de boda se usa a la izquierda. Dijo esto porque vio el anillo en el dedo de la niña. Porque el anillo en el dedo de la niña está en su dedo derecho. Yaman recuerda lo que le dijo a Seher. Porque Yaman le dijo esto a Seher cuando se iba a casar. Seher dice que lo acabo de leer en una revista de vestidos de novia, por eso te lo dije. Ella agradece a la niña. Seher va a la sala de ensayo. Mientras Rustem está sentado en su casa comiendo y bebiendo, llega Volkan. Él llama a la puerta. Rustem abre la puerta para ver si mi amorcito eres tú. Ve a Volkan frente a él. Volkan inmediatamente se pega a su cuello. ¿No te dije que te irás? Te lo digo. Se rompen los puños. La flor está llorando en la veranda. Ve necia. Lo siento, no quise molestarte. Dice que nunca quise molestarlo. Yo no estaba molesto con la flor. Es la primera vez que alguien me compra un regalo especialmente seleccionado para mí. Me dice muchas gracias, me hiciste muy feliz. Duygu y Ali llegan a la casa de Rustem. Ali rompe la puerta. Emoción y ambas entran al mismo tiempo. Seher lleva puesto un vestido de novia y dice no puedo salir así, no es posible. La señora Adalet llama a Seher. Dice que ha puesto su ropa y sus libros. Más tarde, dice que Yusuf están muy feliz y que él y Yaman fueron a buscar ropa. En Seher hago todo por ella, no podría pasar por este proceso de otra manera. Dice que veo lo mucho que te esfuerzas por mí. Yaman también escucha estas palabras. Seher sale con un vestido de novia. Yaman viene tras él. Sostiene tu cintura. Dice que eres muy hermosa. Luego la agarra del hombro. Dice que todo será mejor. Seher regresa rápidamente. Nunca jamás me toques así otra vez. ¿Por qué estás actuando así? Será porque me puse el anillo en el dedo, le expliqué con una nota. Use el anillo para Yusuf. Por favor, no vuelvas a acercarte a mí así. Seher dice que hizo todo por Yusuf. ¿Es tan difícil entender por qué vienes a mí? Sí, estamos casados, pero no eres más que un extraño para mí. Yaman dice que será como desees. El dueño de la boutique viene al ensayo. Ven a Volkan frente a Ali y Duygu. Dice que haces aquí. Lo escuché por la radio. Yo vine. Dice que estuvo cerca. Volkan dice que debe haberse escapado, salgamos y miremos afuera. Ali dice espera, déjame llamar a Univo. Ivo dice que te llamará tan pronto como tengas un problema. Intentan encontrarlo por la señal del GPS. Duygu y Volkan comienzan a mirar la casa. Ali también mira a su alrededor. Volkan puso al hombre en el armario. Seher y Yaman vuelven a casa. Neslihan dijo un vestido, y Yusuf dijo mucho. ¿Dónde están los otros? Seher les dice a los demás que ella es sastre. Yusuf dice vamos dime lo que hiciste. Yaman entra en su habitación y busca la nota. Mientras tanto, llega Neslihan y te pregunta si quieres algo. Yaman dice, ¿viste que hay una nota aquí? Neslihan también dice que es posible que los archivos te hayan entrado mientras ella limpiaba. Miran, Yaman encuentra la nota y la lee.La emoción busca en todas partes. Ven Ali. Dice que no hay nada afuera. Ivo llama. Dice que la ubicación no ha cambiado, la señal está aquí. Ali dice que tal vez el hombre no se escapó, podría estar debajo de un sofá cama o algo en un armario. Volkan va al hombre que escondió. Dice que no te calles o te mato. Volkan contesta el teléfono. Mientras Duygu miraba el armario, ella dice que está limpio, mire. Yusuf cuenta lo que hacía en casa. Seher le pregunta sobre su tarea. Yusuf dice que le queda un poco de tarea. Neslihan dice que hizo enojar a Yaman. Se pregunta por qué injusticia. Neslihan cuenta lo que pasó. Seher también escucha esta conversación. Neslihan me llamó la atención sin querer, dice que pareciera la letra de Seher, Seher dice que lo siento. Seher dice que no es nada importante. Seher se enoja consigo misma por lo que le dijo a Yaman. Seher recuerda lo que pasó en la boutique. Mientras Seher está en su habitación, llega Adalet. Ella dice que olvidó su bolso. Seher pide la foto en su habitación. La señora de la justicia dice que ella es su madre. Dice que es la única foto de tu madre. Seher dice que ni siquiera recuerdo a mi madre. Mientras Ali y los demás salen de la casa, Ali encuentra una escritura en el suelo. Volkan tiene un nombre y un número. Ali dice que esto no es tuyo. Seher quiere subir. Me disculpo si te dije que no nos entendimos. Mientras tanto, llega Zenger. La señora Seher dice que estás bien. Seher cuenta lo que pasó. Lo rompi. Nos malinterpretamos. Dice que no sé cómo compensarlo. Dice que haría si fuera el viejo Seher. Zenger solía complacerla con algo que amaba, no con cosas caras. Yusuf dice que sé cómo hacer feliz a toda la familia. Dice que haga galletas de limón. Seher entra a la cocina y comienza a hacer galletas de limón. Seher comienza a comprar los materiales de enfrente uno por uno, pero siempre es el material equivocado. La tía Yusuf dice que te vi, estabas rompiendo dos huevos antes. Seher rompe los huevos. Yusuf dice que no puede ser sin azúcar. Por último, amor de limón y vainilla. La gente en la cocina le dice a Seher que sus galletas de limón son muy populares. Él dice que pasa si no puedo hacerlo como antes. Señora Justicia, usted puede hacerlo, su mano gusto ha pasado de su madre. Él dice, ¿qué harías? Ya me enviene. Dicen que Seher está haciendo galletas de limón. Quiere café, ya aman. Zinger la siguió y le contó todo a la señora Seher. Dice que ha habido un malentendido entre vosotros, está haciendo galletas de limón para compensarlo, para vuestra información. Seher pone las galletas en el horno. La Justicia dice que está bien en 20-25 minutos. Señora Justicia, vaya a descansar, estoy cansada, estoy aquí, miraré las galletas. Volkan llega a la casa de Rustem. Pero no puede encontrar a Rustem. Volkan comienza a borrar la evidencia del teléfono. Mientras Volkan persigue a Rustem, dice que está con Duy Ghali. Mientras tanto, pasa la florista. Él compra flores para Duy Ghali. Ella hizo un vientre para Seher Yaman. Neslihan recoge la ropa en la habitación de Ciye y baja las escaleras. Un trozo de pintura cae al suelo. Llama la atención de Seher. ¿Quién dice esto? José viene. Yusuf dice que mi tío estará feliz de encontrar la fotografía de mi abuela. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuidate. Nos vemos en otros videos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!